Desde el Círculo de Moscanaria, en todo momento, hemos estado posicionados en un rotundo no al puerto de Fonsalía. Lo hemos calificado de un puerto imposible e innecesario, que no se justifica ni social, ni económica, ni medioambientalmente. Razones sobradas que no voy a exponer aquí porque no hay tiempo suficiente para ello, pero las hemos debatido en otros momentos de manera sobrada. Celebramos las reflexiones y cambios de posición que a lo largo de este tiempo se han ido dando, es decir, por parte de prácticamente todo. En el caso concreto de Nueva Canarias y Coalición Canaria, que se han ido definiendo hacia el no. En el caso de algunas dudas o ambigüedades en algunas manifestaciones de la propia agrupación socialista gomera al respecto, aunque se mantengan, lógicamente, en ese sí. E incluso el esfuerzo hecho por el grupo socialista de intentar dotarse de argumentos y darse tiempo para tomar una decisión definitiva. Nosotros todo esto lo valoramos porque consideramos que el tiempo también y las nuevas situaciones y la adecuación al momento actual nos pueden ir haciendo cambiar de posición. Por tanto, no demonizamos ninguna de las posiciones anteriores, sino valoramos positivamente el que el inmovilismo sigue estando presente todavía en unos muy pocos. Pero nos hubiera gustado, por ejemplo, que el señor presidente del Cabildo de Tenerife y algún sector minoritario abandonaran definitivamente esta descabellada idea y acordáramos conjuntamente y de forma mayoritaria dar el carpetazo definitivo a este asunto. Aún no ha sido así, pero esperamos que este capítulo se cierre, además, con planteamiento unánime más pronto que tarde. La sociedad civil se ha movilizado ante esta amenaza contra ese espacio protegido y declarado zona de especial sensibilidad por la Organización Marítima Internacional. Han sido 417.000 firmas hasta hace poco recogidas por Ben Magé, ecologistas en Acción, que avalan ese no de la ciudadanía. La alternativa al puerto de Fonsalía es el puerto de los cristianos, hoy colapsado en sus accesos por falta de previsión y en sus operaciones por falta de acordar horarios, por ejemplo, con las compañías navieras. Solucionar los accesos y los horarios y los cristianos se convertirán, harán innecesario el proyecto de Fonsalía. Incluso otros usos complementarios que necesitan de un estudio al efecto del otro puerto que se hizo a pesar de todo y en ese sí se cometió y no quedó en tentativa, que es el puerto de Granadilla y que fue otro puerto innecesario. Por ello, proponemos al Parlamento que inste al Gobierno de Canarias a decir no a Fonsalía, al abandono definitivo de ese proyecto y a cualquier inversión presupuestaria relacionada con el mismo, sin dudas ni ambajes y contando con la ciudadanía y con las instituciones de las cuatro islas, como se dice en algunos de los añadidos de las enmiendas, como no podía ser de otra manera. Del mismo modo, que se busquen alternativas al tráfico marítimo entre el Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife, adecuando, modernizando y mejorando las infraestructuras actuales del actual puerto de los cristianos. Gracias. 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 Gracias.